El secretario general de gobierno Armando Martínez Vega señaló que la postura del gobierno del estado ante la aparición de boletas muy parecidas a las electorales utilizadas en una encuesta realizada por la empresa privada Numera pagada por la sede Soles Aparte. Martínez Vega señaló que son temas en los que el gobierno del estado no tiene injerencia y tendrá que ser el Instituto Federal Electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, quien dé respuesta al tema. Bueno, nosotros dentro del proceso electoral somos respetuosos de este asunto, salen diversas informaciones al respecto, pero nosotros, como lo manifestó el gobernador, seremos respetuosos del proceso electoral, de las reglas que emite el IFE, de la FEPADE y de los candidatos y partidos seremos respetuosos también. Mientras tanto, el IFE en Baja California Sur aún no ha dado alguna declaración sobre el tema del uso de posibles boletas electorales en encuestas, al parecer hecha por una institución federal. Mientras tanto, las encuestas aún continúan en poder del ciudadano que se percató de la irregularidad. Es una encuesta muy dirigida, muy maniobrada por ellos, de alguna forma. Y creo que esto no es correcto, no se hace a dónde sea legal. De acuerdo a lo que yo pregunté con algunas personas que conocen de esto más que uno, dijeron que es ilegal esto. Meganoticias se mantendrá informado de las declaraciones que pudiera emitir el Instituto Federal Electoral sobre las multas o procedimientos que deba seguirse en este tema. En las imágenes, Enrique Viveros, Sara Cuevas, Meganoticias.